¿Qué hay novedades en el juzgado a partir de la próxima semana? Sí, buen día Sergio, ¿cómo te va? Así es como estás diciendo, por ahí comentarle a la comunidad por qué se vienen las novedades. Se hizo un concurso muy grande en el Poder Judicial para cubrir las vacantes de la Secretaría de los Juzgados de Paz. 32 vacantes había en toda la provincia, así que bueno, el doctor Castrillón apenas asumió como presidente del Superior Tribunal, lo primero que hizo fue tratar de regularizar esta situación. Acá en Cerrito estaba vacante hace dos años, cuando Darío Silvestre se jubiló, así que bueno, ese concurso se llevó adelante entre el mes de junio hasta que nos notificaron hace una semana más o menos de las designaciones de las vacantes. Así que bueno, yo tengo que ir a tomar posesión a Pueblo Brugo, así que bueno, me toca dejar el juzgado. Bueno, y aquí en Cerrito, que justamente la nota era para presentárselas en sociedad Carolina Milicic, la doctora Carolina Milicic Figueroa, va a ser la secretaria del juzgado, y bueno, por su rogancia legal, yo tomando posesión en Brugo, quedaría de jueza del juzgado, hasta que bueno, se resuelva lo del concurso que próximamente se va a hacer en el Consejo Deliberante de Cerrito. Bueno, doctora, bienvenida a Cerrito. Bueno, muchas gracias, también manifestarla a la comunidad, que estoy a su entrada y disposición, poder colaborar con lo que necesite la comunidad y resolver las cuestiones que se presenten en el juzgado de la mejor manera. Bueno, quedará sola el primer tiempo. Sí, esperemos que no por mucho tiempo, una semana, un par de semanitas sí, pero bueno, esperemos que se solucione pronto y puedan incorporar a un secretario a la brevedad. ¿De qué ciudad, señora? De Paraná. Bueno, ¿conocí a Cerrito? Poquito, pero la verdad que es un lugar, una localidad muy linda, la gente es muy amable y estoy muy agradecida por la bienvenida que me han hecho. Bueno, le tocará entonces seguramente adaptarse y funcionar de acuerdo a la sociedad, uno tiene que adaptarse a cada sociedad que llega, ¿no? Así es, así es. Así que con mucho entusiasmo también por emprender esta labor y esperando también que la comunidad pueda entender esta adaptación mía también para con ustedes. ¿Cuántos años en la justicia, doctora? Del ejercicio de la profesión, en realidad de 12 años aproximadamente y en la justicia hace dos años que ingresé en el Poder Judicial y en Paraná. Bueno, buenas gestiones. Muchísimas gracias. Para ustedes, Fernanda, bueno, gracias por haber prestado el servicio a Cerrito y bueno, mucha suerte en lo que le viene a futuro en Pueblo Grupo a partir del lunes. Bueno, muchas gracias, Sergio. Me va a costar, pero bueno, ya me he estado despediendo de algunas instituciones con las que uno articula todos los días, con los casos de violencia fundamentalmente, comisaría, el área, la municipalidad, el hospital. Así que bueno, siempre también a disposición para que por ahí Carolina necesite. Y bueno, la semana que viene, primero de octubre, estaré tomando posición en Brugo y bueno, para mí también un desafío, esa nueva comunidad, que es distinta a la de Cerrito y bueno, acomodándome allá con el doctor Arturo Guaracio, que está de juez allá. Y bueno, me llevo en mi corazón, pero bueno, es lo que hoy me pasa, pero bueno, ya es un nuevo desafío, me acostumbraré, es un proceso, pero sí, me cuesta mucho dejar aquí el juzgado, la gente fundamentalmente, que uno conoce y que viene trabajando para ellos, por y para ellos siempre, como lo veníamos haciendo siempre con Cacho. Así que bueno, seguramente Carolina se va a adaptar y va a brindar el servicio de justicia como lo veníamos haciendo juntamente con Cacho. Así que bueno, agradecido siempre a la comunidad también, que siempre predispuesto también a las soluciones y bueno, los voy a extrañar a todos, pero bueno, es mi nuevo cargo, digamos, hoy titularizaría, digamos, esa vacante de la Secretaría en Brugo, así que no es una cuestión menor, no es un mérito menor, sino que estamos hablando que uno también crece profesionalmente y bueno, hoy me toca cumplir las funciones allá, así que allá estaremos y haremos lo mejor como siempre lo venimos haciendo. Así que bueno, agradecida y bueno, los dejo en buenas manos con Carolina para que el juzgado siga funcionando y pueda seguir brindando el servicio de justicia que tan difícil es también hoy, como se están dando las cosas, las situaciones, las nuevas vivencias, los nuevos problemas de violencia. Así que bueno, a predisposición y muchas gracias por todo. Gracias a usted porque en este corto tiempo que estuvo, tuvo un gran compromiso para con la sociedad y dejó su impronta bien marcada. Bueno, muchas gracias Sergio, sí, uno hace las cosas en todos lados, trata de hacerlo así con el corazón abierto y bueno, siempre predispuesto a todas las necesidades del pueblo, sea la que fueren, así que sí, te vuelvo a repetir, me voy así como con el corazón bajo, pero bueno, es un nuevo desafío y bueno, trataré de hacer lo mismo que hacía acá en Pueblo Brujo. Bueno, Carolina, a disposición de usted y muy buena gestión en Cerrito. Muchas gracias y también a disposición de la comunidad para cualquier necesidad.